Música Especialmente quiero dirigirme, no en último lugar, sino en primer lugar a quienes están desempleados, a quienes han perdido su trabajo, su casa, su hogar, a quienes se encuentran en indefensión social, a la pobreza infantil de Madrid, a tantos y tantos que en una comunidad de tantos bienes, sin embargo, se encuentran mal. Que sepan que el Partido Socialista entiende que ellos son una prioridad, ellas son una prioridad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.